Música Te cuento que esta va a ser una nota atípica, atípica desde el comienzo porque en lugar de subirnos al auto y salir a grabar como todos los días, nos fuimos a Aeroparque, nos tomamos un avión y vinimos hasta acá, hasta la ciudad de Bariloche y ahí ya en el aeropuerto nos estaba esperando la gente de Jeep que nos invitó a este Jeep Experience que como el nombre lo indica es una experiencia para manejar todos los autos, toda la gama de productos en un ambiente natural increíble y muy obviamente apuntado al off-road porque vos sabés estos son vehículos todoterreno y hay algunos platos fuertes como por ejemplo el nuevo Compass, las versiones Trailhawk del Renegade y me encontré también con esta que es una novedad, el nuevo Jeep Cherokee, modelo que no había llegado todavía a la Argentina que se va a lanzar dentro de poco y ya lo estoy manejando acá y en el lugar que corresponde, pero te cuento un poquito después. Mirá lo que es este lugar, estamos rodeados de montañas, esto es todo natural, ya está nevando un poquito, viene nevando áspero acá en Bariloche y estoy acá con el Jeep Cherokee, nueva generación, no había llegado a la Argentina, fíjate qué estilo tan particular que tiene y esta es la versión Trailhawk que es la que se va a vender acá, lo podemos ver en algunas identificaciones y quiere decir que es la más extrema en términos de todoterreno, es más alta, además los neumáticos están preparados para el off-road y por supuesto tenemos también un ángulo de ataque especial adelante y protección es todo pensado para poder andar por estos caminos con eficiencia, seguridad y aparte diversión, diversión que sigue justamente ahora. Acabamos de subir acá con esos dos Jeep Wranglers con cadenas en las ruedas porque hay mucha nieve y acá nos esperan estas motos de nieve para subir al punto más alto de acá en el auque en que hay un mirador y bueno, también podemos tomar algún almuerzo y estar un poco más confortables en este lugar que es maravilloso. Mirá cómo cuelga la nieve y el hielo de las ramas de los árboles, es un paisaje único, una experiencia espectacular. Mirá. Vengo con mis animales, con el concho al hombro que feliz estoy, me acompaña a mi pichero. TN Auto siempre haciendo p***. Ayúdanos acá, ¿cómo haces? Ayúdanos a la uve. Ya está, bajate y si te la gasta. Me acompaña a mi pichero. ¿A dónde estamos y a dónde llegamos? Ahora estamos en la parte cumbre sur del Cerro Oto, lo que se llama el Refugio de Arelauquiel, un poquito antes de la Piedra de Asburgo, un lugar emblemático acá del Parque Nacional. Y ahora vamos a conocer el Refugio de Arelauquiel, un lugar paradisíaco para venir a comer acá con la cocina de Santi Piri y con Marquitos Malman. Listo, es lo más importante que voy a escuchar, el tema de la comida. La comida. Bueno, mirá, ahora sigue un ratito de contemplación de la montaña, de la nieve, está abriendo un poquito el cielo y estamos haciendo la sobremesa después de semejante almohada. Es una fondue de queso increíble, fondue de chocolate de postre, el paseíto en moto de nieve. Igualmente, me parece que no estamos entendiendo, vos camarógrafos y el equipo de producción, no estamos entendiendo el propósito de este viaje. Este viaje es, Matías viene a disfrutar, viene a degustar ricas comidas, a estar entre amigos, no sé qué estamos haciendo. Bueno, Mati, pero pará, contrate algo de los autos. ¿Qué autos? Estuvimos manejando los autos, pero no, no, pará, eso te lo cuento mañana. Hoy. Bueno, hoy casi casi sin quererlo estoy trabajando, estoy haciendo un contacto dinámico con esta nueva Cherokee, Cherokee, o mejor dicho, este nuevo Cherokee, porque la gente de Zip quiere masculinizar las expresiones. Y si bien es una versión Trailhawk, más pensada para el off-road, acá en la ruta se manifiesta muy bien. Suspensiones confortables, tiene buena tenida, tiene control de estabilidad y llevarla realmente es placentero. Motor silencioso, potencia de sobra, caja de siete marchas. Así que es también un gran viajero de ruta, podemos encarar unas vacaciones tranquilamente con este nuevo Cherokee. Segundo día de este Zip Experience, nos ha tocado una mañana increíble con un sol espectacular, está todo nevado. Y esto que estás viendo es el Camino de los Siete Lagos, uno de los trayectos más hermosos de nuestra querida Patagonia. Salimos de Villa Langostura tempranito y vamos hacia San Martín de los Andes. Toda la caravana de vehículos Zip con las novedades que son el Cherokee, el Renegade Trailhockey y demás. Pero yo elegí el mejor de todos, el viejo y querido Zip Wrangler en esta versión Rubicon. Y es una unidad muy especial. Mirale bien la patente. Este es el que probamos en TN Autos hace casi tres años. Tiene más de 60.000 kilómetros de pura guerra y anda como el primer día. Increíble este Wrangler. Y venimos por supuesto en modo 4x4, doble tracción, porque fíjate que a los costados hay nieve y en el pavimento puede haber hielo. En las laderas de las montañas que hay sombra, muchas veces queda hielo sobre el pavimento y eso es peligrosísimo. Bien, tenemos sopa de calabazas, tiene una base de cebolla, ajo, tomillo y vino blanco. Muy bueno. Después las calabazas las asamos al resfondo, a las grasas. Para, para, ¿y ahí qué le estás poniendo? Este es un chip de kale que tiene una base de oliva, ajo y un poco de vinagre. Y ahí lo mandamos a la plancha muy suave hasta que queden bien crocantes. ¿Y todo esto es hecho a las grasas, en las jaulas de aquellas? En los fogoneros, sí. Muy buena la jaula, además de. Muy bueno, ¿no? De nada, por favor. Mirá, vos te podés sentir realizado porque probaste el mejor de los Porsche, una Ferrari, porque escribiste una buena nota. Esto es lo máximo, señores. Estar comiendo un plato acá, al borde de un río en la Patagonia, hecho por Francis Malman, no tiene precio. Y para cerrar, acá al lado del río, un panqueque de dulce de leche, hecho acá. Bien casero y está espectacular. Esto es un panqueque, ¿no? ¿Estamos seguros de que es un panqueque? Espectacular. Bueno, se terminó la comida. Dos porciones de cordero. Me comí también dos panquequitos muy ricos. Y ahora, fíjate, todo el mundo está desconcentrando. Vamos últimos nosotros. Y retuve el Wrangler, ¿eh? Así que, vamos. Vamos a aprovechar que el Wrangler tiene este techo plástico. Y lo vamos a hacer convertible. Todo porque hoy es un día espectacular. Hay sol, así que vamos a disfrutar manejando. Ahí está, de cara al sol. Vamos despacito porque acá cruzamos un curso de agua. Y esto es lo lindo de manejar en un ambiente prácticamente natural, no en un circuito diseñado a la medida para el vehículo. En la experiencia de hoy tenemos ascensos y descensos con mucha piedra, para lo cual, bueno, hay que tener cuidado porque podemos llegar a dañar el auto abajo. Pero bueno, esos cuidados hay que tenerlos en los modelos más light, como por ejemplo el Renegade o el Compass. Pero este Wrangler pasa por todos lados. Difícilmente toque abajo. Y tiene tanta fuerza, tanto torque el motor, que con un poquito de acelerador y seleccionando el modo de tracción adecuado, prácticamente no hay obstáculos como esa rama que se la resistan. Pero aunque manejemos un 4x4 con tantas aptitudes como esta Wrangler, siempre conviene aplicar las técnicas adecuadas del off-road. Principalmente no apurarse, siempre ir despacio, medir bien los obstáculos o las dificultades antes de pasarlas, porque si nos apuramos, por lo general podemos tener un problema. Así que de esta manera se aprende, se disfruta del manejo y siempre con un buen margen de seguridad. Bueno, qué más decir de este Wrangler. Una vez más constatamos las impresionantes capacidades fuera de ruta. Y bueno, esto es un ambiente natural. Esto no es una pista armada ni nada. Estamos subiendo laderas junto a este pico increíble en este valle con una vista privilegiada. ¿Por qué digo privilegiada? Porque tenemos acá, casi en contraluz, en primer plano el volcán Lanín. Uno de los picos más hermosos de la Patagonia. Y es muy raro verlo sin nubes. Lo tenemos acá dibujado casi solo para nosotros. Mirá. Ya pasaron todos los autos de la travesía. Se van a descansar porque se está haciendo de noche. El sol ya se escondió detrás de las montañas. Empieza a hacer frío, así que vamos a cerrar este segundo día de travesías en este Jeep Experience que, bueno, va a terminar para nosotros con este Wrangler que ha demostrado una vez más ser un verdadero animal off-road. Y mañana, tercero y último día, vamos a ver si nos subimos a otro para completar la experiencia. Ahora lo que queda es un descansito, una rica comidita y a seguir disfrutando de este lindo viaje. Pará, Mati, ¿por qué frenás? Porque mirá, está pasando un arroyo por acá abajo. ¿Ves cuando te digo de los cursos de agua? Esto es agua limpia, totalmente limpia y cristalina. Escuchá, escuchá el ruidito. Esto viene de la montaña. A ver, me voy a lavar la mano. Tengo todo embarrado. Che, ¿trajiste trapo y cepillo? Nada, hoy nada. ¿Cómo no? Y no. Podríamos lavar el auto acá. ¿Te parece? No era nada. Está un poquito fresco, ¿no? Sí, mejor ahora vamos al hotel. Vamos. Vamos a tomar un vinito, dejamos el auto. Vamos al hotel, dale. Tercer día de travesía y estamos acá en San Martín de los Andes arrancando, reagrupando toda la caravana para salir hacia Villa Traffold, también en un recorrido increíble. Lleva un poquito, no sabemos si va a nevar, está fresco, pero mirá lo que es este puerto de San Martín de los Andes. Ah, y un detalle muy especial. Me separé para mí un auto que me interesaba mucho manejar, que es el nuevo Renegade Greyhawk con motor turbo diesel 2.0 de 170 caballos y tracción 4x4. Atención porque en breve lo tenemos en Argentina. Como llueve, tenemos un tema alusivo de Credence, Clearwater Revival, que es espectacular. Música country para arrancar la mañana. ¿Está bien, no? Es muy bonito. Y en el Renegade, este motor solo se adopta en esta versión Trailhawk más destinada al off-road porque tiene más despeje, es más alto que las versiones normales, tiene otro diseño de paragolpes para poder subir y bajar dificultades y crestas. Y bueno, solamente se ofrece en esta versión por una cuestión de normas y de reglamentaciones. En Brasil, lamentablemente, no está disponible en el resto de la gama porque es un motor muy superior a los dos nafteros, al 1.8 de 128, 130 caballos y también al 2.4 de la versión naftera 4x4. Es un motor excepcional y lo estamos comprobando acá, ahora en el camino de los Siete Lagos, sobre todo porque permite, al tener tanta reacción en baja, ir en cambios muy altos con el motor descansado, pero cuando uno pisa, realmente siente esa respuesta contundente tan típica de los turbodiesel. Y tengo que aclarar que este sistema de tracción doble es un esquema integral, es decir, el sistema va repartiendo entre ambos ejes la fuerza en función de las condiciones del camino, la aceleración, la dirección, etc. O sea que el conductor no tiene que hacer nada, no tiene que seleccionar tracción delantera, trasera, integral, ni nada. Sí lo que podemos hacer es elegir alguno de los modos de conducción, porque tiene, por ejemplo, modo nieve, tiene modo arena para ir entre las rocas y también modo barro para ir, por ejemplo, en caminos con barro pesado. Esto lo que hace es modificar el control de tracción, modificar el funcionamiento de la caja, el tacto del acelerador y además la curva de par del motor. Dicho de otra manera, modifica la forma en que el motor entrega la fuerza para adaptarse mejor a esas distintas condiciones de manejo. Pero eso no es todo. Si la cosa se complica, tenemos el recurso de bloquear el reparto de tracción, dejarlo 50 y 50 para que tengamos mayor capacidad de empuje, mayor capacidad de tracción en terrenos difíciles. Y otro hace en la manga es el 4x4 low, es decir, la marcha baja. No es una reductora como en los todoterrenos más importantes como el Sprangler, por ejemplo, pero la primera y la segunda marcha de esta caja son tan cortas que va trabajando con esas dos relaciones y funcionan casi casi como una caja reductora. Así que con todos estos recursos, el Renegade, a pesar de ser el modelo más chico y más accesible de Jeep, se comporta como un excelente todoterreno, básicamente como todo un Jeep. Mirá lo que es este lugar, pero lamentablemente se va terminando este paseo tan lindo, es nuestra última parada. Como conclusión del viaje, bueno, disfrute total, vení a la Patagonia, si tenés un vehículo todoterreno mejor, espero que todas estas imágenes te hayan inspirado y te hayan invitado también. Y en cuanto a los productos, bueno, me voy a centrar para concluir en este Renegade Trailhawk que es, creo yo, el próximo que vamos a tener en el programa en prueba y que ya ha demostrado acá en estos caminos que es un excelente todoterreno. Y por supuesto, un carazoncito grande para el motor diésel que ustedes saben, yo soy fanático de ese tipo de motor. Así que, como conclusión, gracias a los amigos de Jeep, la hemos pasado muy bien, espero que ustedes también y ahora, obviamente, nos espera un rico almuerzo y a casa.